Este, bueno, estamos muy contentos como siempre con los chicos de fútbol adaptado. Este, ellos participan durante el año en entrenamientos con Fede Pérez, que es el profesor, en el polideportivo. Dos estímulos semanales y cuando podamos participamos en diferentes encuentros. Esto ya tiene varios años, habían estado otros profes trabajando con los chicos y participamos en Córdoba, en Río Cuarto, bueno, a Candesa y en este caso en Villa María ya es el segundo año que estamos participando. Les fue muy bien, han ganado todos los partidos, así que han sido los campeones del 2018 de este gran encuentro que se hace en Villa María y es muy importante para ellos y es muy importante también para nosotros porque tenemos un espacio para chicos con capacidad diferente en el tema fútbol y juegan muy bien a la pelota. Sabemos que todo el tema de la inclusión está muy, es muy importante hoy en día. Hemos tenido la participación también de chicos en torneos, digamos, tramplantados, chicos amputados, los chicos de Tierra Baja que hicieron un campeonato sudamericano muy, muy importante. La Copa América es muy importante. Entonces creo que cuando hablamos de inclusión se trata de todo esto, de la importancia que tiene la participación en diferentes eventos. ¿Cuántos fueron a Villa María? Mirá, el equipo en lo general saben ser entre 12 y 15 chicos. A Villa María creo que han viajado, si no me equivoco, 12 chicos. Estamos hablando de cuáles instituciones deben eso. Las instituciones que tenemos, o sea, hay chiquitos que van a la escuela de amanecer, van al taller protegido a PAD y hay chicos que ya han terminado de pasar por las dos escuelas que están trabajando y que, digamos, son ya mayores para las edades de primaria y secundaria y están participando en este tipo de encuentro. O sea, no hay una edad determinada. La idea es que todo el mundo pueda participar. Yo sé que en alguna ocasión fueron al Kempes. Sí, 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 fuimos dos veces al Kempes. Lo único que tenemos un problema por ahí de comunicación de parte de la Agencia Córdoba de Deportes porque este año no nos llegó la información del evento y nos enteramos después que se había hecho el campeonato. Pero bueno, por ahí hay informaciones que no llegan y es una lástima. Pero sí, hemos participado dos veces. Bien. ¿Se trajeron alguna medalla, alguna participación, alguna mención? Mirá, a ver, en todo lo que son las disciplinas deportivas y las escuelas deportivas de lo que son la municipalidad, acá lo importante es que los chicos participen. No importa los resultados. Es importante que ellos participen y que la puedan pasar bien, que es lo que buscamos como objetivo. Por ahí hemos participado en algunos encuentros donde lo importante es ganar de parte de otros clubes o municipios. Y para nosotros la prioridad no es esa. La prioridad acá es para la participación. Por eso, de alguna manera siempre los chicos traen alguna mención como buen comportamiento, como buena participación. Hemos tenido chicos que han participado en selecciones a nivel de Córdoba y han participado en torneos en el Chaco. Pero bueno, lo importante es que eso, que los chicos participen y que tengan las puertas abiertas para otras cosas.